¡A la luz de esta fe de la natal! ¡A la luz de mi vida de mi vida! ¡La luz de mi vida te acompaña! ¡La palma! ¡Esta luz de mi vida! ¡Un rato de felicidad! ¡No por mi parte les veo! ¡Que no me gustes de mí! ¡Cort wird el resto de felicidad! ¡Cuido después esta fe de la natal! ¡Inte esta luz de mi vida! ¡Krién tu luz para ti! ¡No por mi parte les veo! ¡No por mi parte les veo! un sueño feliz, un sueño feliz, de este amor a ti, un sueño feliz, un sueño feliz, un sueño feliz, un sueño feliz, de este amor a ti, un sueño feliz, 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 un sueño